Buenas tardes ¿Cómo están? Buenas tardes Para escuchar y ver lo que dice la calle La voz de la calle en este caso Estamos en la estación Chacarita Día lluvioso, ha bajado un poquito la temperatura Y vamos a hablar con la gente Primero para preguntarle si le alcanza la plata Si están llegando a fin de mes Si han podido ahorrar ¿Cómo les va? Buenas tardes ¿Alcanza la plata, señora? No, no alcanza para nada ¿Ahorrar es un término que ya no se conoce? No, ya no se puede ¿A qué se dedica? Ama de casa Ahí está, bueno Ahí se le iba el tren A ver, vamos a ir para acá para caminar un poquito Para ver si podemos conversar con otra persona Que esté en este momento ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes Pregúntale, ¿alcanza la plata? No ¿Se puede ahorrar en la Argentina? Me está preguntando imposible ¿Es un imposible voy a hablar de eso? Bueno, seguimos conversando Bueno, gracias A ver acá este joven ¿Cómo te va? Buenas tardes Pregunta ¿Se puede llegar a fin de mes en la Argentina? No, está complicado, obviamente ¿A qué te dedicas? Trabajo como administrativo en una empresa de muebles ¿Te preocupa el empleo? ¿Te preocupa la caída de las ventas? Sí, obvio Es preocupante, sí Por supuesto ¿Tu vida está bien? No, por el momento no Estoy en eso ¿La palabra ahorrar ¿Se ha pasado de moda? Y está muy complicado Sí, obviamente Sí, sí Se hace lo que se puede ¿Qué sé yo? En cuanto al tema del transporte Bueno, va a aumentar la semana que viene también el tren ¿Eso lo tenés en cuenta a la hora de calcular tus gastos? Yo soy de San Miguel Viajo También tomo tres Seis transportes por día ¿Seis transportes? De ida y vuelta ¿Cuánto gastas por día? Y como dos lucas ¿La familia te ayuda? Sí, en lo que puede Sí Sí, sí, sí Gracias, es muy amable Gracias Seguimos por acá A ver Un montón de gente que hay ¿Cómo le va? Buenas tardes Buenas ¿Cómo te va? Buenas tardes Hola Bien ¿Te alcanza la plata para llegar a fin de mes? No No, para nada ¿A ninguno de los dos? Ninguno No, tenemos que reelaburar y tampoco sé Y ni hablar de los impuestos Ahora que veo venir la de luz y gas No ¿A qué te dedicas? Artista Decorador, pintor ¿Cuál es la situación de los artistas en la Argentina de hoy? Y bueno, ya te lo estoy contando Y sé que agradezco que tengo suerte, que tengo el laburo Pero ni así tampoco No, no se puede comprar para pintar los lienzos, los acrílicos Pinceles, fortuna, fortuna ¿Cómo? No existe, ni hablar para ahorrar e irte de vacaciones No existe la recreación ya Un libro, uno quiere comprarlo y es como un lujo Es como ir a las Islas Maldivas No, 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 imposible Sí, sí, totalmente Muchas gracias Muy amable, ¿Daniela? Bueno, qué difícil sobre todo para aquellos sectores Que generalmente, ¿no? En cualquier otro ámbito Por ejemplo, los artistas Bueno, y muchos más Que generalmente son los que más le cuesta, ¿no? Bueno, y también hay que imaginar eso Si le cuesta hoy al que tiene un salario Y se está depreciando Un salario licuado ¿No? Y no hay recomposición Frente a precios que aumentan Bueno, y mientras tanto También con aumentos Porque la pantalla dice Mariano, luz y gas Pero, bueno, el transporte ¿No? El caso del subte con un 500% El tren con un 50% Todo lo que se viene en mayo El tema colectivo también Bueno, era interesante Lo que decía Mariano La pregunta que hacía, ¿no? Si puede ahorrar La verdad que el ahorro Es una variable Que está casi fuera de eje ¿En qué sentido? Que lo que estamos atravesando Es una economía de subsistencia Es decir, donde uno Con los ingresos que tiene Casi que tiene que tratar De tapar lo básico Y claramente está hecho Casi adrede esto Esto hay que marcarlo El ahorro en economía La definición es La postergación del consumo Es decir, si no podés Consumir ahora Mucho menos podés Postergar consumo Para más adelante Está bueno plantearnos No perder de vista A, yo decía A los artistas Los de un trabajo Más inestable Los informales también ¿No? Bueno, Mariano Seguimos con vos Dale, a ver Qué más nos cuentan ahí ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes ¿Puede llegar a fin de mes usted? No Yo no trabajo Yo trabajo eventualmente Hago changas nomás ¿A qué se dedica? Yo hago todo un poco Construcción Lomería Doñadería Venden las calles Hago todo mejor robar Imagino que ahorrar Debe ser un imposible No, no se puede Ahora que con el impuesto Que ahora hay mercado pago Es peor Porque sabía que había Un impuesto No hay mercado pago Ya no se puede tener ya ¿Cómo hace con la familia? Uy, nosotros somos cuatro No nos alcanza Porque igual tenemos que Trajar yo y mujer Si no, no se puede ¿Qué cosas recortó? ¿Qué cosas postergó? Primero, básicamente La carne, el pollo Porque está muy caro ahora Igual el ABL Todo subió bastante Yo pagaba 10.000 dólares Repando 25, 30.000 pesos por mes ¿Qué es lo que más le preocupa Cuando habla con su familia? No Más de la inseguridad de todo Pero acá más En capital no hay mucho Como en provincia En provincia hay bastante ¿Y en lo económico? Bueno Hay que soportar nomás la vida ¿Qué va a ser? ¿Cuánto tienen sus hijos? ¿Qué edad? Son chiquitos De menos de 10 años ¿Y hay cosas que le piden Y usted no se las puede comprar? Y más mis chiquitos Porque a veces uno viene a la casa Papá quiere esto Quiere lo otro Y a veces uno no lo puede ¿Qué le responde? ¿Ah? ¿Qué le responde? ¿Qué le responde? ¿Corta de plata? Claro La plata no le alcanza para nada Elige también segundas marcas Por ejemplo en el supermercado ¿Ha cambiado algo en el consumo? ¿Cómo hace? No compro la mayoría de mis cosas Compro en 11 En ropa así No compro de marca así nomás No hay plata para comprar ¿Usted se dedica a la construcción? ¿Bajó un poco la cantidad de pedidos, presupuestos? Sí, pero eso depende de la gente Depende del negocio que tenga A veces dicen No, después un par de meses O después tenemos días Igual Uno tiene que esperar Igual Igual Que uno quiera trabajar Trabajen con lo que sea Pero hay que buscar mucho más el dinero Claro Y bueno, para que alcance Para que no nos falte nada Gracias, ¿eh? Muchas gracias, joven Vamos a seguir por acá Daniela, si te parece Julián ¿Cómo te va? Buenas tardes Bueno, gracias ¿Cómo les va? Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Buenas tardes Pregunta Acá vamos a vos ¿Te alcanza la plata? ¿Te alcanza la plata? No Ni ahí ¿A qué te dedicas? Laburo en el Estado Sí ¿Puedes saber en qué ministerio? En el de Economía Ah, bueno ¿Ministerio Caliente? Sí, bastante ¿Cómo se habla de los pasillos? ¿Hay preocupación? Y sí, obvio Porque, bueno Nos están recortando por todos lados Ahora con el tema de las contrataciones Que duran menos Ay, tengo rajita No, sí Bastante jodida la situación Todo que aumenta Nuestros sueldos no Así que bueno ¿Tú lo ves desde adentro? ¿Qué es lo que más te preocupa? En la situación económica del país ¿Qué es lo que más me preocupa? Y que sigan aumentando las cosas Y que los sueldos sigan igual Básicamente Pero, bueno, nada A ponerle el pecho Y trabajar por la patria Más que por otra cosa ¿Tú nombre? Valen ¿Valen? ¿Podés ahorrar? Y ahora no O sea, si quiero sí Pero porque vivo con mis viejos Y no me da para más Pero, no ¿Y algo que hayas cambiado En tus hábitos de consumo? ¿Y algo que hayas recortado Que decís Esto no lo hago más Esto lo postergo? No, y capaz las salidas Más que nada Sí, en vez de tomarme tres guirras Me tomo dos Ahora Bueno, las salidas también Se postergan ¿No? Eso es recurrente El ocio es lo primero Que recortás Sí Vestimenta Por eso las textiles Son las más Más afectadas Junto con la construcción En este momento Los dos rubros De las pymes Bueno, todo aquello De lo que se puede Uno cree Se puede prescindir Porque los alimentos no Lo que sucede Es que gran parte De los argentinos Nos cuentan Que ya Y nos sucede a nosotros Que están dejando De consumir en alimentos Esa es la gravedad De esto que está pasando Bueno Ya, Mariano Seguimos con vos A ver si hablamos Con alguien más Sigamos Sigamos conversando ¿Cómo les va? Buenas tardes Habrá acá los cinchas de River ¿Qué están comiendo? Pancho con Sándwiches milanes ¿Cuánto les salió? Gasté 7.500 en todo Son dos 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 panchos Y bueno Sándwiches ¿Alcanza la plata Para llegar a fin de mes? A mí no Yo soy de San Luis Hace poquito que estoy acá No La verdad que estamos Para atrás ¿Tenés trabajo? Acá en Buenos Aires no Allá sí trabajo Sí ¿Cómo ve la situación Acá en Buenos Aires? Y acá la veo peor Que allá en San Luis Acá se ve mucho peor ¿Qué lo notas? En En todo En todo ¿La comida por ejemplo? Acá es más grande que allá Allá es más chico ¿La comida te parece cara? No Acá es más barato Más barato que allá ¿Vas a seguir viviendo acá? Estoy en eso Estoy en eso Así La última que te hago ¿Podés ahorrar? Acá o en San Luis El mismo país No No se puede ahorrar No Imposible Imposible No, gracias Hasta luego Daniela, Julián Bueno Mariano El reflejo es el mismo Para todas las personas Cada uno cuenta su receta Para tratar de llegar a fin de mes Claramente como ponemos allí Es imposible ahorrar Volvemos No se ni